Hola, mi nombre es Hernán y conjunto con Paula, que también va a estar en este video, le vamos a presentar nuestro trabajo con la chinchilla del eucaliptus, Tomás Toccoli-Peregrina. La función de compartir está en pausa. Ah, espera. Ahí se ve. Por ahora no. Momento, momento. Al principio se veía, después de jodarse. Sí. Ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Hola, mi nombre es Hernán y conjunto con Paula, que también va a estar en este video, le vamos a presentar nuestro trabajo con la chinchilla del eucaliptus, Tomás Toccoli-Peregrina. Bien. Nuestro trabajo en particular es trabajar en la ecología química de este insecto, con miras a entender un poco el sistema de comunicación mediante compuestos químicos de la chinchilla del eucaliptus. Todo esto lo estamos haciendo en el Laboratorio de Ecología Química con la tutoría de Andrés. Tomás Toccoli-Peregrina es una chinchilla del orden de Ecteroptera, de la familia Tomás Toccoli, que es nativa de Australia, pero desde 2003 esta chinchilla se empezó a distribuir por diferentes partes del mundo de forma accidental, se la fue introduciendo en Sudáfrica, Argentina, en Uruguay llegó en el 2008, en varios países de América del Sur, de África, y ahora está subiendo hacia el hemisferio norte, se la ha encontrado tanto en México como en Portugal y en Estados Unidos. Lo que vemos acá es una hembra vista desde arriba, dorsalmente y ventralmente, y un macho, que la única diferencia que tienen en principio sería la terminación cauda, en donde los machos la tienen media oblicua. Y lo que vemos acá a la derecha son dos hojas, una hoja sana y una hoja dañada, en donde no sé si pueden observar bien que la hoja dañada tiene todo como un punteado amarillo, que es lo que observamos cuando el bicho se está alimentando. O sea, el bicho se alimenta y come clorofila de esta planta, o sea, el parénchima de esta planta, y empieza a disminuir la capacidad fotocintética de las hojas del árbol. Lo que no dije fue que es un bicho que se alimenta principalmente de eucaliptos. En esta imagen lo que podemos ver es el efecto que tienen las grandes puntuaciones de estos insectos sobre los árboles. Podemos ver estos árboles que están aquí, nos ven con color bronce, color marrón, eso es del daño de la alimentación de estos insectos, por eso se lo llama bronze bag o insecto de bronce. Lo que implica una pérdida de los árboles e incluso hasta la muerte de esos árboles. Estos bichos tienen un ciclo de vida, todo desarrollado sobre el eucaliptus, o biponen, generalmente de forma agregada, y luego tienen un ciclo con 5 estadios ninfales. Desde los huevos hasta el último estadio ninfal son más o menos 35 días, en promedio los adultos también viven 25 días más o menos, o sea, el ciclo es de 60 días. Y generalmente a estos insectos los encontramos agregados sobre las hojas, tanto a adultos como a ninfas, como la mezcla entre ellos. Bien. Dado que se alimentan los eucaliptus y que pueden tener un perjuicio económico sobre la forestación de estas especies, en la búsqueda de un manejo integrado de plagas, lo que se hizo fue hacer el estudio rutinario de la ecología química de este insecto, mediante colecta de volátiles de compuestos orgánicos, el análisis cualitativo y cuantitativo de estos compuestos y ensayos de comportamiento mediante un alfatómetro. Todo esto se hizo en el laboratorio de ecología química. Son los antecedentes previos al trabajo que después les vamos a presentar Paula y yo. Bien. La colecta de la lence de la colecta de compuestos orgánicos, lo que se encontró fue que los machos producen, no sé si lo ven acá, está marcado, un compuesto que es el butirato de 3-metil-2-butenilo, que vamos a llamar BMB, en una cantidad muy alta con respecto a las hembras. Entonces, esto nos dio el primer indicio de que podría estar involucrado en la comunicación de este insecto y en particular, tal vez podría ser una feromona sexual. También, mediante la colecta de volátiles, lo que pudimos ver es que si nosotros teníamos machos solos, o sea, en ausencia de hembras, o machos en presencia de hembras, y hacíamos una colecta en diferentes momentos del día, los machos, cuando estaban solos, emitían una gran cantidad en las horas de la tarde, con respecto a los machos que estaban en presencia de las hembras. Por tanto, había una periodicidad de este comportamiento de emisión del compuesto, del BMB. Lo siguiente fue hacer los ensayos de comportamiento, utilizando como estímulo machos vivos, mansojas de eucaliptus, el extracto de compuestos volátiles, de la colecta de volátiles, y el sintético puro del BMB, del butirato de 3-metil-2-butenilo, y se ensayaron tanto en hembras como en machos. ¿Qué se encontró? Que para las hembras, ninguno de los tres estímulos fue atractivo, pero sí para los machos. Entonces esto nos dio el indicio de que podría estar involucrado en las interacciones macho-macho, este compuesto. Entonces, lo que supusimos es que el BMB, el butirato de 3-metil-2-butenilo, participa en las interacciones macho-macho, y esto se ha visto en otros insectos que puede estar involucrado tanto en comportamientos de dominancia como en el ex, o en la formación de agrupaciones de machos donde la hembra va a elegir a su pareja. También este compuesto podría estar interpretado por las hembras como una calidad del macho. A mayor de esta feromona, tal vez es de mejor calidad. Y si es un mejor competidor, si es de mejor calidad, seguramente va a dejar una mejor descendencia. Entonces lo que hicimos fue analizar si el BMB está involucrado en las interacciones de dominancia entre machos y si en consecuencia puede ser un indicador para la hembra sobre la calidad del macho. Los ensayos de dominancia que hicimos vinculaban a dos machos donde lo filmamos 30 minutos, luego agregamos una hembra, filmamos por 30 minutos e hicimos una extracción de los machos, de los compuestos cuticulares. Y lo que se describió y contabilizó fue el número de interacciones agresivas entre machos y la interacción con la hembra mediante las filmaciones y se hizo el análisis químico para determinar la presencia y cuantificar la cantidad de compuesto. ¿Qué encontramos? Encontramos que podíamos categorizar a los ensayos, a las filmaciones en dos. Uno en el cual había interacciones agresivas entre macho y macho, pero no había interacciones con la hembra, al cual denominamos como no dominante. Y uno en el cual había interacciones agresivas y había una interacción entre macho y hembra en la que generalmente solamente ocurría que un solo macho interaccionaba con la hembra y no el otro. Ese macho que interaccionaba con la hembra lo llamamos ganador y el otro macho perdedor y al ensayo lo caracterizamos como que se había establecido una dominancia. El índice de agresividad que calculamos que era los comportamientos de un macho menos el otro sobre los comportamientos totales nos mostraron que en los ensayos de no dominancia no había diferencia de cero de este índice. Lo que quiere decir es que ambos machos tenían la misma cantidad de comportamientos agresivos. Sin embargo, cuando lo vimos en los ensayos donde se estableció la dominancia el macho ganador tenía más cantidad de comportamientos agresivos que el macho perdedor y eso se denota acá cuando la diferencia es distinta de cero. También nos sorprendió que cuando analizamos la cantidad de compuesto los machos que eran dominantes tenían más cantidad de compuestos que los machos perdedores en los ensayos de dominancia mientras que en los ensayos de no dominancia no había diferencias en la cantidad de compuesto. Eso nos llevó al siguiente experimento que fue ver si está involucrada en determinar para las hembras calidad del macho y entonces hicimos también video filmaciones de 30 minutos de un macho con una hembra registramos los comportamientos hicimos la extracción de los compuestos cuticulares y la cuantificación del BMB en machos. Encontramos que los machos que terminaban apareándose con las hembras tenían una mayor cantidad de compuesto que los machos que no se apareaban con las hembras interaccionaban pero no se apareaban con las hembras. Entonces, como conclusión de esta primera parte podemos decir que el BMB está involucrado en la interacción entre machos que los machos interaccionan agresivamente entre ellos que los machos que interaccionan con las hembras aquellos que son dominantes son más agresivos y tienen mayor cantidad de este compuesto y que el BMB define si la hembra acepta al macho. Hola, mi nombre es Paula como mencioné anteriormente Hernán soy estudiante de doctorado en química y voy a contarles una parte de lo que hago en este trabajo que es el estudio de los microorganismos asociados a tomastocores peregrinos. ¿Por qué? Bueno, como todos sabemos los microorganismos tienen un papel muy importante a nivel metabólico en todas las especies a las que están asociados y los insectos no son la excepción. Hay trabajos que han reportado que las feromonas no solo pueden ser sintetizadas a partir de un epitelio glandular específico del insecto sino que también pueden ser sintetizadas a partir de los microorganismos asociados al insecto. Entonces nosotros nos preguntamos si este no es el caso del butirato de 3-metil-2-butenil. Bueno, lo primero que hicimos fue aislar, caracterizar e identificar bacterias y hongos asociados a hembras y a machos por separado porque bueno, porque sabemos que quizás los microorganismos asociados a cada uno sean diferentes y el perfil de compuestos que tiene cada uno también tanto de hembras como de machos. Entonces uno toma un pool de insectos hace una desinfección superficial macera en suero fisiológico y con esto inocula. Nosotros trabajamos con un medio nutriente para bacterias y uno para hongos y a su vez con un medio mínimo para bacterias y para hongos pero suplementado con hojas de eucaliptus que sabemos que es de lo que se alimenta este insecto. Luego con los aislamientos obtenidos hicimos pruebas bioquímicas para poder identificarlos y conocer un poco a nivel metabólico mínimamente. Luego hicimos PCR de la región 16S para bacterias y la ITS para hongos y esto se secuenció para poder identificar a estos aislamientos. Bueno, lo que se observa en la tabla son los géneros de los aislamientos de bacterias y de hongos asociados a machos. Nosotros, ¿qué era lo que queríamos saber? Bueno, si el butirato de 3-metil-2-butenilo o un precursor del mismo era sintetizado por un microorganismo asociado a tomoastocoris. Como sabemos que este compuesto es un compuesto pequeño y volátil, llevamos a cabo colecta de compuestos orgánicos volátiles de los aislamientos que obtuvimos. Y comenzamos con los hongos porque el género convalaria ha sido reportado como patógeno de varias especies de eucaliptus y esto nos resultó bastante interesante. Para llevar a cabo la colecta de compuestos orgánicos volátiles utilizamos una SPME la cual se expone en la placa donde tenemos al microorganismo creciendo por una determinada cantidad de tiempo. Esta muestra luego se analiza por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas. Es importante tener en cuenta que este mismo procedimiento debe realizarse también en una placa que no contenga el microorganismo para saber qué volátiles provienen del medio y cuál es efectivamente del microorganismo. En esta diapositiva presentamos los volátiles producidos por los aislamientos de convalaria. Si observamos el cromatograma en negro y en rojo vemos que son muy similares y que estos aislamientos son capaces de producir varios compuestos terpénicos lo cual es algo que nosotros estábamos buscando si bien ninguno de ellos es el butirato de 3-metil 2-butenil. Si observamos el cromatograma en azul vemos que este aislamiento no produce tantos compuestos terpénicos pero sí produce el 1,8-cineol también conocido como eucaliptol lo cual a nivel evolutivo es bastante interesante que este microorganismo asociado a tomastocoris sea capaz de producir un metabolito del árbol analizando un poco los resultados obtenidos hasta ahora podemos decir entonces que los microorganismos que aislamos no son capaces de producir albutilato de 3-metil 2-butenil pero sí sintetizan varios compuestos terpénicos que podrían ser precursores de esa molécula o también podría ocurrir que los microorganismos no cultivables sean capaces de sintetizarla esto es bastante probable entonces lo próximo que voy a hacer en mi doctorado es hacer un abordaje metagenómico es decir estudiar la diversidad de microorganismos asociados a hembras y a machos a su vez también haré un estudio de microscopía de fluorescencia es decir quiero saber dónde están ubicados los microorganismos asociados al insecto y esto probablemente sea a través de fish lo otro que se puede hacer que es bastante interesante es generar líneas de insectos aposimbiontes es decir que no tengan asociados microorganismos y esto permite saber cómo afecta qué afecta el insecto es decir si es solo su desarrollo o también la comunicación entre hembra y macho bien ¿alguna pregunta? ¿se entendió? Ah eso iba a decir si tenían alguna pregunta para Hernán o para Paula ahí están ellos dos se ve que explicamos bien Pauli yo tengo una pregunta perdón no sé si vale ah no vale no vale me queda una duda nada más de ¿por qué decidieron buscar en los microorganismos? porque lo dijiste como al pasar me sale el eco voy para ahí ¿ahora sí? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien ahí? ¿se escucha bien ahora? y porque hay varios estudios que muestran que en los emíteros hechos en emíteros que muchas de las feromonas son sintetizadas por microorganismos asociados al insecto se puede hacer en realidad también si tú te te centraras en el insecto podrías hacer metabolómica igual ¿no? de toda esa parte un poquito más complejo me parece genial gracias Fabi ¿está bien eso? está si en realidad se puede aportar yo también por mi lado este o sea la la posibilidad de estudiar microorganismos que puedan sintetizar compuestos que tengan que ver con la interacción de insectos siempre siempre nos pareció interesante queríamos entrarle por algún lado a empezar a estudiar ese tipo de interacciones y bueno en un momento llegó Paula al laboratorio que traía un bagaje de microbiología de su maestría entonces ahí pareció ideal que ella pudiera utilizar ese bagaje de microbiología con este con una pregunta más de ecología química esa fue la razón pero en realidad es una hipótesis y capaz que en realidad no hay microorganismos asociados a la a la síntesis de este compuesto en esta especie pero bueno es la hipótesis de trabajo que estamos que estamos siguiendo ¿tienen alguna otra pregunta para Paula o Hernán? de lo que se le ocurra de metodología de lo que fuera No, bien ¿Continuamos entonces? Sí, el seminario siguiente que lo preparó Guillermo Bragunde que también es estudiante de de posgrado del laboratorio es sobre el mismo sistema de trabajo o sea que la parte introductoria no es la misma digamos la introducción al sistema de trabajo y él se va a enfocar más entonces en el trabajo en sí mismo y no tanto en la en la introducción al insecto Hola a todos mi nombre es Guillermo Bragunde soy químico y a partir de este año estudiante de posgrado de facultad de química lo que les voy a contar en esta presentación es mi trabajo del último año y medio en el laboratorio de ecología química y se encuentra dentro del estudio del sistema que le presentaron anteriormente de la chinche del eucaliptus en la presentación se titula efecto de los compuestos presentes en las hojas de eucaliptus sobre la preferencia de alimentación de Tamastocoris peregrinus y el foco de la presentación se va a centrar en en metabolómica el insecto Tamastocoris peregrinus se alimenta en diferentes especies de eucaliptus entonces nos planteamos investigar si había preferencia por algunos de ellos para ello diseñamos un ensayo de preferencia de alimentación con una arena de este tipo con dos rectángulos de cada una de hojas de cada una de las especies y una zona neutra en el medio para ello se definió un índice de preferencia de alimentación que se calculaba como el número de gotas fecales en la hoja 1 sobre el número total de gotas fecales lo que se hacía era contar en cada una de las hojas cuántas gotas fecales había al cabo de 72 horas y acá se muestra el resultado en un gráfico de cajas donde si el valor se encuentra por abajo de 0.5 quiere decir que una preferencia por la hoja 2 que en este caso es Grandis entonces lo que diríamos es que Eucaliptus Grandis es más preferida que Glowlus y de esa forma encontramos un ranking de preferencia Eucaliptus Robusta es la menos preferida ya que frente a cualquiera de las otras tres especies no la prefiere luego se encontraba Glowlus y por último Grandis y Tereticornis que eran las que presentaban mayor preferencia a partir de esto nos planteamos investigar los compuestos químicos que podrían estar detrás de esta preferencia para estudiar las claves químicas detrás de la preferencia de alimentación nos podemos entrar en dos tipos de compuestos claves volátiles de larga distancia y claves fijas que generalmente son por contacto nuestra hipótesis de trabajo fue que la preferencia de alimentación estaba dadas por las claves fijas de cada una de las especies entonces nos planteamos encontrar marcadores de preferencia como no sabíamos los compuestos que serían los marcadores de preferencia trabajamos con el enfoque de metabolómica es una de las herramientas ómicas junto a la genómica la proteómica y esta la metabolómica y lo que se basa es en estudiar el conjunto de metabolitos que se encuentran en ese tejido en nuestro caso en las hojas de los eucaliptus el objetivo de estos estudios metabolómicos es detectar cuantificar y elucidar la estructura de metabolitos primarios y secundarios que se encuentran en los tejidos en estudio que en nuestro caso son las hojas de eucaliptus estos metabolitos encuentran una gran diversidad físico-química en sus estructuras moleculares ya sea por diferencias en la polaridad pesos moleculares grupos funcionales estabilidad reactividad química y por lo tanto los métodos de análisis químico que se utilizan deben ser lo más amplio posible para englobar la mayor cantidad de metabolitos y no perder información en nuestro caso trabajamos con dos enfoques para el análisis de los metabolitos resonancia magnética nuclear RMN lo que hicimos fue hacer una extracción con dos disolventes y preparar los extractos para analizarlos también utilizamos cromatografía gaseosa acoplada a espectrometrías de masa donde también extrajimos con dos disolventes el material vegetal y una posterior derivatización que más adelante les voy a contar de qué se trataba para el caso de resonancia magnética nuclear hicimos una extracción con dos disolventes para trabajar en RMN tienen que ser deuterados en nuestro caso trabajamos con agua deuterada y cloroformo deuterado hicimos análisis de RMN de protón también se pueden hacer análisis de RMN de carbono posteriormente luego de identificar aquellas posibles señales que podrían estar detrás de los marcadores de preferencia se procede a tratar de identificarlos para ello se cuenta con otro tipo de espectros que se llaman bidimensionales que pueden ser COSI HCQC HMBC que relacionan las señales de carbono con protón y también STOXI que es un experimento en el que se hace foco en un desplazamiento para tener más información de ese compuesto también se puede trabajar con bases de datos en el caso de la cromatografía gaseosa se hizo una extracción con dos disolventes del material vegetal agua y clorometano la fase acuosa debe ser derivatizada para convertirla en volátil y poder analizarla en cromatografía gaseosa luego de obtener los cromatogramas se puede realizar una deconvolución que es resolver aquellos picos en el método de análisis no fueron resueltos y también se utilizan bases de datos ahora les voy a presentar ejemplos para que puedan ver cómo se obtienen los resultados de estos experimentos aquí lo que les muestro es un espectro de remene de protón de una fase cloroforma alterada una muestra eucaliptus robusta lo que se observa es una señal con una gran intensidad que corresponde al cloroformo y después a bajos desplazamientos una gran cantidad de señales que generalmente corresponden a cadenas hidrocarbonadas de compuestos apolares ya que estamos en una fase apolar aquí les muestro un espectro de remene de protón de una fase de agua adulterada una muestra de eucaliptus glóbulus vemos una gran intensidad en estas zonas de desplazamientos que corresponden a carbohidratos principalmente la señal de agua está suprimida por eso no se observa pasando a los cromatogramas de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas acá hay una fase de clorometano de la muestra de eucaliptus glóbulus aquí tenemos un estándar interno y vemos la separación de los diferentes grupos de compuestos monoterpenos sesquiterpenos en esta zona sesquiterpenos oxigenados y diterpenos en la fase acuosa que fue derivatizada se observa un cromatograma mucho más complejo ya que hay un mayor número de compuestos pero podemos dividirlos en algunos grupos por ejemplo ácidos orgánicos en estos tiempos de retención aminoácidos monosacáridos y disacáridos la deconvolución que yo les nombraba anteriormente es por ejemplo en estos picos donde no se resuelve no llegan a la línea de base lo que se hace es tratar de separarlos según el espectro de masas de cada uno de ellos cada uno de los espectros y cromatogramas que les mostré anteriormente se puede dividir en pequeñas secciones por ejemplo los de GC a un ancho de tiempo de retención determinado a ese tiempo de retención se le asocia una determinada intensidad a la señal y se analiza por ejemplo mediante análisis de componentes principales PSA lo que se hace es a partir de ese gran conjunto de variables definir nuevas variables en las que se analiza la diferencia entre ellos el componente principal número uno es donde hay mayor diferencia 18,5% en el componente principal dos es el segundo que diferencia a las muestras entonces lo que podemos observar es que hay una diferencia entre la composición de las muestras aquí se encuentran las muestras de Eucalyptus Tereticornis las de Glóbulus las de Robusta y las de Grandis además se pueden analizar por regresión por mínimos cuadros parciales o PLS aquí es un paso más y lo que se busca es poder clasificar a estas muestras ver si son diferentes pero además lograr predecir es decir si yo tengo una nueva muestra ingresarla a este conjunto de datos y que me prediga de qué especie corresponde aquí vemos que tenemos Eucalyptus Glóbulus Eucalyptus Tereticornis Eucalyptus Grandis Eucalyptus Robusta y además se hace por ejemplo el test de permutaciones lo que nos permite es validar estos resultados es decir si yo ingreso una nueva muestra si me va a predecir correctamente a qué especie corresponde lo que vemos aquí es un P muy bajito lo que nos quiere decir que este modelo es correcto nos va a permitir predecir a qué especie si Eucalyptus corresponde a nuestra nueva muestra y por último como trabajo futuro nos planteamos la identificación de compuestos marcadores de preferencia ahora estamos en una etapa donde tenemos todos los espectros y cromatogramas los estamos analizando usando bases de datos y queremos saber cuáles son además posteriormente se pueden realizar bien ensayos con los posibles marcadores de preferencia para ver si fueron bien identificados bueno muchas gracias buenas ¿tienes preguntas para Guillermo? a veces cuando se habla de metabolómica no se entiende mucho de qué se está hablando y y cómo es que se analizan los resultados por eso me pareció interesante presentarles cómo se ven los espectros de RMN o los cromatogramas y que vean que son bastante complejos y se utiliza cuando no sabes qué compuestos pueden ser los que están en el medio de esa preferencia entonces empezás a buscar y después que identificás posibles señales que estén dando esa preferencia te centras a estudiar más esos compuestos no sé si les quedó claro todo lo lo que hablé ahí que hay muchas cosas desde el ensayo de preferencia y después algunas cosas como derivatización y de convolución que a veces no es tan común no sé si les quedó claro parece que entendieron todo yo tenía una consulta sí en esos cromatogramas y por ejemplo los espectros de RMN que presentabas se ven bastante complejos es de interés en el caso de este trabajo por ejemplo identificar todos los compuestos que se encuentran o solo te centrás en aquellos que se puede pensar que hacen la diferencia no en realidad o sea si tratás de identificarlos todos sería imposible por la gran cantidad de metabolitos porque estos son metabolitos además de los secundarios que sabemos que son una cantidad hay metabolitos primarios entonces identificarlos todos es muy difícil por eso lo que hacemos es lo que yo les presentaba de PLS y PSA que lo que se hace es analizar todo junto todas esas variables y ver cuáles son las que aportan una diferencia significativa entre las muestras y a partir de ahí es que se identifican los que son de interés los que podrían estar detrás de esa preferencia no sé ahí va gracias sí sí alguna otra pregunta yo tengo una bien análisis elemental lo hicieron para saber si en realidad la preferencia viene dada por calidad nutricional en vez de metabolitos secundarios ¿no? no en realidad como nosotros estamos haciendo una extracción de la hoja directamente estamos trabajando con metabolitos primarios y secundarios estamos trabajando con todos al mismo tiempo entonces o sea el análisis elemental sería más directo pero de alguna forma está dentro de lo que nosotros analizamos que a veces si querés incluir tanta información a veces puede quedar como escondido pero si es lo más importante tendría que salir en el análisis de los resultados más preguntas yo supongo que nomás un comentario breve que la mayoría de ustedes que son estudiantes de química vieron cursos de espectroscopía donde vieron algo de RMN y en general se asocia a la identificación de un compuesto puro y ya en ese caso es suficientemente complejo interpretar las señales y poder armar como un puzzle de qué compuesto se trata entonces este otro enfoque es como bien diferente usando la misma estrategia que en vez de separar compuestos se miran las muestras como un todo y se buscan diferencias de acuerdo a alguna alguna algo biológico por ejemplo que se que se toma como referencia pero entonces nunca se podría hacer como en la forma tradicional de tratar de asignar las señales una por una sí por eso yo también les comentaba que un poco lo que se hace después que si tenés por ejemplo en RMN que tenés identificado qué desplazamiento sería el que aporta más información o que diferencia a las muestras se pueden hacer algunos experimentos que le dan como más fuerza y podés estudiar más en ese desplazamiento por ejemplo el STOXI que se centra en ese desplazamiento entonces eso es como siempre necesitas de otros experimentos adicionales para poder estudiar más Una cosa que me parece que está bueno remarcar que a veces lo olvidamos en esa comparación de cromatogramas y espectros es que en el espectro de RMN una señal que puede resultar así como de interés y aparecer una diferencia entre las diferentes variedades y que después tomamos como guía para seguir el análisis no es un compuesto solo y ahí lo que dice Guille es que se hacen análisis para poder empezar a identificarla y en el mar de señales que tenés ver qué señales están relacionadas con con esa que surgió de interés en una comparación en un PLS en un PCA y que estaría explicando esas diferencias en un cuando cuando hacemos el análisis estadístico de los cromatogramas ahí es un compuesto y vamos al espectro de masa pero en este caso en RMN es necesario como saber qué otras señales están relacionadas con esa que encontramos que era interesante en RMN es como ir armando un puzzle en el GC masa es un poco más directo porque trabajas con espectros de masa con índices de retención y con las bases de datos en este caso es en RMN es como ir armando el puzzle para encontrar el compuesto bien tienen más preguntas o comentarios están todos muy callados hoy bueno todos no pero mayoría si no lo que podemos hacer bueno ustedes ya saben que estos videos están disponibles en la página en la página en la sí sí en la página de la facultad en YouTube o sea en la página del curso en YouTube y nada la pueden revisar si quieren después y pueden acceder a Guille Hernán o Paula para preguntarles o a los que presentaron la semana pasada el miércoles digo la clase pasada este si no hay otro comentario no sé si quieren vamos a pasar a ver tenemos tres videos cortos complementarios que creo que los vamos a pasar todos enganchados falta una charla ah falta una charla perdón perdón falta una charla bien entonces seguimos con la que viene que es un sistema de trabajo diferente hola a todos yo soy Maru para los que no me conocen les voy a contar hoy este trabajo que se llama estudio de desarrollo de estrategias para el monitoreo y control del ploscoma rotundicole a partir de la ecología química yo soy egresada de la carrera de químico agrícola y estoy haciendo mi doctorado en facultad de agronomía no sé si todos saben que esa es una opción que podemos seguir sobre todo para este tipo de trabajos que son interdisciplinarios este que combinan un poco la agronomía la química y bueno este trabajo es parte de mi tesis doctoral la realizo en la laboratoria de ecología química con la tutoría de Andrés y tenemos la suerte de tener el autálogo como colaborador de nuestro trabajo voy a sacar el video para que no quede tan pesado y bueno nosotros trabajamos con diploscama rotundicole sé que ya les contaron de este insecto nuestro objeto de estudio este insecto es un coleóptero o sea quiere decir que es un escarabajo de la familia de Cerambicide ya tenemos un adulto como pueden ver es un escarabajo grande un adulto huyendo de nosotros en el campo refugiado de una cortina de eucaliptos estos insectos tienen hábitos silópagos eso quiere decir que se desarrollan alimentándose de la madera creando galerías en las ramas y bueno lo que pasa es que con el ciclo larval van debilitando la estructura de los árboles al cavar estas galerías generando un debilitamiento importante en toda la estructura e irreversible además las larvas tienen un ciclo de vida muy extenso en el que están todo el tiempo protegidas adentro de la madera por lo que alcanzarlas mediante control químico por ejemplo u otras estrategias es bastante complejo el manejo de este insecto es bastante complejo y esto sumado a las altas poblaciones que encontramos en las quintas en particular en limoneros y en el particular en el sur de nuestro país hacen que actualmente se considere que es un insecto esta es una plaga primaria de los cítricos en Uruguay como les contó Andrés este es un insecto nativo que es de nuestra región por lo que de él se conoce bastante poco entonces el objetivo de nuestro trabajo fue generar información sobre la biología pero en particular sobre la comunicación química de este insecto para el desarrollo de una herramienta de monitoreo y eventual trampeo masivo de adultos de la plaga como las larvas están protegidas tanto tiempo dentro de la madera y es tan difícil su manejo a través del control de ellas decidimos focalizarnos en los adultos que tienen solamente un pico de vuelo que se da una vez al año y es bastante corto dura aproximadamente tres meses tres meses y medio entonces básicamente lo que nosotros estamos buscando son atrayentes para utilizar en trampas para trampear adultos de esta plaga un poco como antecedentes esto sé que también ya lo conversaron los insectos que pertenecen a la subfamilia a la que pertenece Diplosquema a la familia Serambicine tienen estas feromonas que emiten los machos que son feromonas de agregación y que tienen la química muy conservada y bueno la especificidad está dada por la presencia de componentes minoritarios o la respuesta volatil de planta o la estratificación del lugar de las alturas de vuelo entre otros factores y esto es importante para lo que les voy a comentar después y también tenemos el camino de otros atrayentes que esto quizás es más común para la vida diaria de todos nosotros sabemos que los insectos nocturnos son atraídos a las trampas de luz y los adultos de Diplosquema son efectivamente insectos nocturnos entonces un poco la lógica de nuestro trabajo fue caracterizar la feromona de machos de Diplosquema y volátiles de plantas que podríamos utilizarlos como potenciales atrayentes para hacer dispositivos trampa-trayente también evaluamos atrayentes químicos y combinaciones de ambos para con el fin de obtener nuestro dispositivo trampa-trayente de adultos y como Andrés también ya les comentó esto también fue la primera parte de nuestra investigación estudiamos la feromona de machos de Diplosquema encontramos que bueno que efectivamente son los machos los que la emiten esto no se sabía que está compuesta principalmente por un compuesto muy mayoritario que es la 3-hidroxidosexanona algunos compuestos minoritarios como el 2-3-hexanodiol que estuvo presente no demasiado consistentemente también sabemos que los machos emiten solamente uno de los enantiómeros que es la R-3-hidroxidosexanona y que a la mezcla racémica de los dos isómeros tenemos una respuesta de antenas de machos y hembras también estudiamos volatiles de plantas hospederas encontrando un perfil en el que sabemos que el limoneno es un compuesto bastante importante entonces nuestro trabajo principalmente se focalizó en evaluaciones a campo en el contexto natural en donde estos insectos están presentes nuestro trabajo tiene la particularidad de que el trabajo se focaliza en esos tres meses en los que el insecto está presente por lo que nos jugamos todos en ese momento en esa temporada y bueno vamos aprendiendo temporada a temporada y los objetivos se van un poco redefiniendo en función de los resultados nosotros trabajamos en este sitio experimental que es una quinta de limones de la empresa San Miguel utilizamos estas trampas que se llaman trampas de panel cruzado o de intersección de vuelo como ven pusimos a todos al laboratorio a trabajar para fabricar las trampas estas tienen la idea es que los adultos se chocan contra el panel y caen en el recipiente del cual no pueden salir estas trampas se pintan con una solución de teflón para volverlas resbalosas y aquí se pone agua y jabón para retener a los adultos y trabajamos en colaboración con el laboratorio de la doctora Viviane Guaguru del centro universitario de Paisandú para la síntesis tanto de la hidroxia exanona como de los compuestos minoritarios entonces nuestra primera temporada de trabajo comenzó con la evaluación de este compuesto que les comenté varias veces el compuesto mayoritario de la feromona la 3 hidróxidos exanona racémica el compuesto sintético con los 2 en antiómeros también evaluamos el limoneno que es un volátil muy importante como les comenté de cítricos la mezcla del limoneno con el compuesto mayoritario de la feromona y el enantiómero natural 3R y los resultados de la primera temporada de trabajo como pueden ver fueron bastante decepcionantes para nosotros no tuvimos atracción de ninguno de los atrayentes evaluados adultos de la plaga todas las capturas que podemos observar las consideramos incidentales no se diferencian de las capturas obtenidas del control por lo que las trampas solamente por estar allí capturan los insectos que se encuentran con ellas pero no podemos encontrar una atracción de ninguno de los atrayentes evaluados en la siguiente temporada nos propusimos incorporar las trampas de luz que tienen la limitante de siempre tuvimos el problema de que las trampas de luz si son dependientes de la electricidad es muy difícil encontrar la forma de generar un experimento adecuado porque las trampas las quintas no tienen demasiado acceso a la corriente eléctrica por lo que desarrollamos estos dispositivos en donde utilizamos tiras LED que acoplamos a las mismas trampas que les mostré antes que son alimentadas por un panel solar y baterías y fotocélulas para que se prendan de noche y las pudimos colocar en cualquier lugar donde nosotros precisábamos dentro de la G y en esta temporada volvimos a evaluar el compuesto mayoritario de la feromona en este caso incorporamos uno de los compuestos minoritarios el 2,3-hexanodiol evaluamos las trampas de luz y la combinación de las trampas de luz con estos dos compuestos de feromona de machos y bueno en esta temporada la segunda temporada de trabajo nuevamente la feromona ni solamente del compuesto mayoritario ni en su conjunto se diferenció el control esto es lo mismo que había pasado en la temporada anterior pero sí vimos una atracción de las trampas lumínicas como ustedes pueden ver las barras grandes indican una gran variabilidad por lo que las trampas tuvieron mucho potencial pero tuvieron una variación importante por lo que es importante continuar con la investigación nos podemos quedar con este resultado y la adición de la feromona a las trampas de luz no tuvo una atracción significativamente superior si bien se ve una tendencia a aumentar la atracción entonces en la temporada pasada la última temporada de trabajo volvimos un poco atrás y bueno volvimos a utilizar nos dejamos por un lado las trampas de panel y hicimos un experimento más simple en el que evaluamos distintas fuentes lumínicas de nuevo volvimos a usarlas enchufadas a la corriente eléctrica hicimos un ensayo con menos repeticiones y más simplificado donde evaluamos luz ultravioleta evaluamos luz más intensa las mismas tiras LED pero luz fría y cálida en los dispositivos con panel solar y nuestro tubo luz fluorescente que esto no les comenté pero ya lo habíamos evaluado en temporadas anteriores era como nuestro antecedente de que los adultos se veían atraídos por las trampas de luz y lo que nos pasó fue que si bien fue una temporada de capturas bajas vimos diferencias en las distintas fuentes lumínicas en la atractividad hacia adultos de diplo esquema y las luces que más tuvieron mayor potencial de atracción fueron la luz ultravioleta y la LED más intensa que no se diferenciaron del tubo luz significativamente pero sí tuvieron una tendencia a una mayor captura sobre todo la luz ultravioleta por otro lado no abandonamos el estudio con las feromonas hicimos un ensayo en paralelo en donde nosotros tenemos bastante fea a la feromona porque los machos emiten un compuesto mucha cantidad de este compuesto y además lo detectan en los ensayos de laboratorio porque no estamos convencidos de no poder encontrar una respuesta a campo de adultos sobre este compuesto entonces evaluamos en esta temporada dos alturas diferentes de trampas una que fue la que se evaluó siempre hasta ahora los 60 centímetros del nivel del suelo y la otra trampa casi al doble de altura sobre la parte superior de la copa evaluamos también dos niveles de dispensación de feromona ambos de ellos mayores a los de las temporadas anteriores y bueno esta temporada tuvimos una luz al final del camino donde sí vimos atracción de las de los adultos si bien de nuevo vuelvo a mencionar las capturas fueron bajas el 100% de ellas fueron en las trampas ubicadas a mayor altura y con una tendencia a mayor atracción en las trampas de emisión alta así que bueno un poco como conclusiones de todo lo que hemos tenido hasta el momento observamos una atracción al compuesto mayoritario de la feromona sintética en su forma racémica en trampas ubicadas en altura y con un alto ratio de emisión y la luz ultravioleta parece ser la más prometedora porque es la más sencilla quizás de incorporar a campo en comparación con la luz muy intensa las grandes intensidades son difíciles logísticamente de incorporar a campo por lo que la luz ultravioleta parecería como lo más prometedor y bueno nuestro trabajo futuro indicaría que por el camino que pensamos seguir es la sumatoria de todos estos estímulos para poder obtener una trampa para evaluar el efecto sinérgico de todas estas cosas juntas trampas altas con altos niveles de emisión de feromona y luz ultravioleta bueno muchas gracias a todos y estoy a disposición para las preguntas bueno en realidad no está a disposición para las preguntas porque se adelantó el nacimiento de Guillermo así que Maru está en esos primeros días caóticos de la maternidad este está Lautaro que puede cumplir un rol doble de estudiante y y docente este Lautaro está trabajando con Maru ya es la creo que la tercera temporada con Lautaro o la segunda que está yendo al campo con Maru él sabrá decir y bueno si tienen preguntas entre él y y bueno y yo podemos responder quería preguntar una cosa que es más del de cómo hicieron el trabajo como el insecto este aparece solo durante una temporada corta de tres meses durante el resto del año se continúa con el mismo trabajo haciendo cosas en paralelo sobre otras cuestiones o hay ahí un periodo como digamos un periodo muerto en el que no se no se puede realizar nada más sí buena pregunta hicimos intentos al principio de todo en este proyecto se hicieron algún intento de tener una cría para poder trabajar todo el año que es como lo que se hace por defecto cuando uno empieza a trabajar con un insecto pero claro este caso no funcionó y tampoco parecía muy conveniente porque es un desarrollo que aparentemente puede ser el desarrollo de la larva lleva más de un año entonces es como que no no había forma de poder trabajar en el laboratorio todo el año entonces la parte esta de se trabaja cuando el adulto está en campo en esos pocos meses pero después tenés más o menos unos tres meses antes por ahí está toda la parte previa de preparación de las trampas de planificación de los experimentos de los estímulos que se van a aprobar toda la parte de esa logística de los paneles solares hay un montón de logística previa que cuando llega el momento del vuelo en campo del insecto tenés que tener todo absolutamente resuelto no te podés poner a inventar cosas en ese momento entonces hay varios meses antes que tienen que ver con eso y hay varios meses después que tienen que ver con el procesamiento de datos análisis estadístico escribir algún informe escribir algún paper por ejemplo del tema es muy diferente cuando se trabaja con trabajos de campo que tienen una temporada muy definida el resto del año hay todo un trabajo preliminar y posterior para aprovechar al máximo ese poco tiempo que el insecto está disponible es un trabajo muy diferente al trabajo más por ejemplo en química donde vos todo el año no te cambia mucho la posibilidad que tenés de avanzar o no avanzar si te querés ir de vacaciones ponés tus muestras en el freezer y te vas y volvés al mes y podés seguir como si nada acá y como que la propia biología del sistema te marca la intensidad del trabajo no sé si respondí la pregunta sí muchas gracias alguna otra pregunta no sé no sé si Lautaro tiene algún comentario quiere agregar no no iba a decir más o menos lo que dijiste vos bien bien bueno nos parece seguir a los demás bueno ahora sí entonces tenemos estos videos de laboratorio que queríamos compartir con ustedes quizás Hernán tenés claro cómo es el orden de las presentaciones que vos las enganchaste una con otra ¿verdad? sí yo las enganché de tal manera que la primer charla las voy a pasar todas conjuntas como le han pedido van a durar más o menos 10 minutos 12 minutos como si fuera una de las charlas de los seminarios que estuvimos viendo y van a primero ver la charla sobre dónde nosotros tenemos la cría que es el Biorum lo que llamamos Biorum o sea crías de insectos y de plantas tenemos una segunda charla sobre la parte del laboratorio de trabajo químico propiamente dicho y una última charla donde explicamos un poco cómo es el tema de cómo registrar respuestas electrofisiológicas como lo que hizo Maro en su trabajo con electroantenograma acoplado a cromatografía gaseosa bien las primeras dos las que paró Ana que está acá presente muteada ahora y escondida pero está por ahí le pueden hacer preguntas y la última la preparó Hernán que también pueden preguntarle a él las dudas que puedan surgir bien procedo bueno bienvenidos este es el BioRoom es el corazón del lake es el lugar en donde mantenemos las crías de insectos y las plantas con las que desarrollamos nuestro trabajo y lo que tiene de especial es que se mantiene en condiciones de temperatura humedad y fotoperiodo controladas mostrándoles más en detalle por acá vemos algunas plantas de cítricos de diferentes variedades que utilizamos con el sistema de aforina citri por acá los fitotrones en esas jaulas grandes tenemos crías de la chinche del eucaliptus los chicos trabajan con diferentes variedades entonces tienen crías de insectos separadas por ejemplo después vemos en estos tuppers más chiquitos individuos que fueron separados y mantenidos en condiciones bien controladas para conocer su historia de vida y entonces ser utilizados en bioensayos una cosa importante un cuidado es que al ingresar cualquier material de campo a nuestro bio room debemos tenerlo en cuarentena para que no traiga ninguna enfermedad u otros insectos que pongan en peligro la continuidad de nuestras crías y por último mostrarles este sector del video room en donde llevamos adelante bioensayos en donde cuidamos especialmente que las condiciones sean tranquilas y no alteren los comportamientos que estamos evaluando donde llevamos adelante las metodologías de química general implicadas en nuestras investigaciones en la mayoría de ellas la cantidad de metabolitos implicados es muy pequeña por lo que necesitamos trabajar con solventes de alta pureza y eso es el primer paso para iniciar nuestras metodologías lo llevamos adelante mediante una destilación ese es el aparato de destilación y bueno y una vez que tenemos los solventes destilados y con alta pureza vamos a seguir procediendo los solventes de alta pureza es la dilución de compuestos orgánicos absorbidos en columnas utilizadas en colectas de volátiles de plantas o insectos en este caso usualmente utilizamos el hexano para eludir esos compuestos absorbidos y obtenemos un extracto de ilusión que está bastante diluido por lo que es necesario concentrarlo en este caso a la pequeña escala la concentración se hace bajo corriente de nitrógeno y finalmente obtenemos una solución con concentración apta para ser inyectada en el GC masa o el equipo que corresponda otras metodologías implican el trabajo directo con material vegetal o con insectos y la realización de extractos sobre ellos les voy a mostrar por ejemplo el deserado de una hoja de cítricos la sumergimos durante unos 30 segundos en diclorometano y obtenemos entonces el extracto de ceras luego de cerada esta hoja va a ser congelada y triturada para su posterior extracción con otro salvente esto lo hacemos con nitrógeno líquido este congelamiento muy rápido detiene el metabolismo y deja la muestra lista para su liofilización bueno cuando tenemos extractos de mayor volumen una opción diferente a la concentración bajo corriente de nitrógeno es la utilización de un rotavapor el rotavapor es un equipo que nos permite aprovechar la generación de vacío un baño de calor y la rotación del extracto para entonces eliminar el exceso de solvente de nuestra muestra secándola o concentrándola hasta que sea necesario en algunos casos queremos eliminar el agua de nuestras muestras una de las opciones con las que contamos es hacerlo mediante la estufa pero cuando esa opción no es adecuada o no es preferida contamos con el liofilizador este equipo lo que nos permite es eliminar el agua en las muestras mediante sublimación va a generar dentro condiciones de temperatura y de presión tales que pasamos de agua sólida en estado sólido a agua en estado gaseoso esa agua se condensa acá y nuestras muestras quedan secas por último mostrarles el equipo de HPLC este equipo de cromatografía es adecuado para el análisis de compuestos de alta polaridad y muy baja volatibilidad y bueno y cuenta con un detector de arreglo de dios bienvenidos en este video nosotros le explicaremos un poco de los equipos con los que contamos para hacer electroentenografía en el laboratorio en el laboratorio contamos con las herramientas necesarias para realizar ensayos de electroentenografía y electroentenografía acoplada a cromatografía gaseosa iremos viendo en este video los diferentes elementos necesarios contamos con una lupa para hacer de manera más controlada la preparación y disección de los insectos también tenemos el material necesario para la disección como las pinzas entomológicas y las tijeras de precisión para el montaje contamos con dos tipos de electrodos los electrodos que conocemos como tenedor y el electrodo hecho con capilar de vidrio el cual tiene un alambre conductor que puede ser tanto de plata como de oro en el electrodo de tipo tenedor colocamos la muestra sobre las dos paletas metálicas utilizando un gel conductor para favorecer la conductividad las preparaciones pueden ser tanto de antenas aisladas como de cabezas completas para las preparaciones utilizando capilares de vidrio se utilizan dos de estos rellenos con solución salina lo que permite la conductividad de iones aunque se pueden utilizar los electrodos de capilares de vidrio para preparaciones con antenas aisladas en el laboratorio principalmente lo utilizamos con preparaciones de cabezas completas de insectos pequeños donde colocamos uno de los electrodos en el foramen cervical de la cabeza del insecto y el otro en contacto con la punta de la antena estos electrodos están conectados a un amplificador para hacer el registro de la respuesta eléctrica del insecto en esta imagen lo que podemos ver son los soportes donde colocamos los electrodos para conectarlos luego con el amplificador cuando utilizamos el electrodo tipo tenedor un solo soporte es necesario para hacer el registro eléctrico utilizando el amplificador sobre los soportes de los electrodos contamos con una lupa para ir chequeando que la preparación esté en perfecto estado chequeado esto y pronto para hacer el registro de la respuesta electrofisiológica introducimos a la preparación dentro del tubo de delivery de estímulos para el estudio de la respuesta de la electrofisiológica mediada por combinaciones de compuestos o compuestos únicos tenemos un delivery de estímulo el cual mediante una rama lleva aire húmedo hacia el tubo de delivery de estímulos que es ese que tiene el aplique blanco y otro tubo en el cual tiene un tip en la punta para entregar los estímulos o pulsos de estímulos particulares que se quieran probar este delivery de estímulos automático nos permite entregar tres pulsos consecutivos a la antena o preparación del insecto mediante este teclado podemos configurar la duración intensidad de cada pulso y las emprendizaciones entre los mismos dependiendo de cómo diseñemos el experimento para accionar la entrega de los estímulos tenemos este pedal que cuando lo presionamos empieza el ciclo de pulsos cada uno de los pitidos que están escuchando es uno de esos pulsos el amplificador está conectado a la computadora con un software que da como resultado este registro se puede observar en la parte de arriba los pulsos de estímulos y en la parte de abajo la respuesta electrofisiológica asociada a cada pulso para el registro de la respuesta electrofisiológica asociada a cromatografía gaseosa la entrega de estímulos será a partir de la separación mediada por un cromatógrafo de gases previamente al llegar a la antena el cromatógrafo de gases que utilizamos para esto no es muy diferente a otros cromatógrafos salvo que posterior a la separación por la columna capilar presenta un tubo en I este tubo en I permite hacia un lado separar el flujo hacia el detector y hacia el otro lado llevar los estímulos o los compuestos que separamos hacia donde está la antena aquí lo que mostramos es la salida de la columna del cromatógrafo hacia el tubo de delivery de estímulos al igual que en el caso anterior nuestro software nos permite tener dos señales una que viene de lo detectado por el cromatógrafo de gas y la otra que sería la respuesta electrofisiológica obtenida a partir de los electrodos bien esperamos que este video haya sido útil saludos bien ¿tienen alguna consulta? ¿consultas para Ana o para Dan? ¿bien? Bueno más o menos es como difícil hacer esto así por esta vía más o menos como les mencionábamos la clase anterior estábamos tratando como de sustituir una actividad que hacíamos in situ en el laboratorio con todo esto ¿no? que bueno por razones obvias no se pudo hacer si alguno de ustedes tiene interés en ver algo en ver algo de esto en vivo bueno cuando podamos todos ingresar normalmente a facultad siempre hay gente en el laboratorio así que pueden pasar por ahí preguntar lo que quieran o bueno nos escriben alguno de nosotros si quieren ver algo en particular y les mostramos sin ningún problema lo que quieran o bueno si tienen alguna pregunta o algo que no sé que en algún momento les surja no sé si todos saben pero por si acaso el laboratorio nuestro la parte principal está en el subsuelo del edificio principal y después algunas de las otras cosas que vieron en los videos están en distintos lugares del edificio pero bueno la gente más que nada la encuentran ahí en el laboratorio en el subsuelo y Andrés y yo nos encuentran en nuestra oficina que está en el entrepiso también del edificio principal del lado de la izquierda digamos del edificio y bueno eso era lo que teníamos para la clase de hoy si no tienen preguntas dudas comentarios de esto de otra cosa con esto estaríamos Diana ¿estás levantando la mano? Sí ¿me escuchan? quería preguntar en realidad si es necesario siempre matar al insecto porque viste que en la parte cuando evalúan la reacción de la antena se usan la antena o la cabeza pero eso queda un par de horas no más activo ¿no? no se puede hacer con el insecto vivo o sea es muy difícil eso yo nunca lo he visto o sea yo tengo una experiencia medio vaga sobre el electroentenograma y demás pero el tema de que si lo puedes hacer con insecto vivo o no está en que vos tenés que lograr una conexión un cierre del circuito para hacer un cierre del circuito lamentablemente tenés que meterle los electrodos al insecto de un lado de la antena es fácil porque nada como les mostraba ahí en la preparación de cabeza completa es solamente que esté en contacto pero para poder cerrar el circuito tenés que ponerlo en algún otro lado y para eso tenés que conectarlo al insecto hay otros sistemas de registro eléctrico que son no invasivos hay unos trabajos que hacen en laboratorio de insectos sociales en Buenos Aires que trabajan con lo que hacen es poder registrar la bomba de succión de una hormiga y pueden lograr hacer conexión y cerrar el circuito de una manera no invasiva pero cuando estás hablando de la respuesta de la antena y a nivel periférico ahí lamentablemente tenés que sacrificar al insecto lo otro es que hay en algunos casos he visto algunos trabajos que lo que hacen es por ejemplo si vos querés analizar utilizando un GC la respuesta de los insectos hacia diferentes compuestos que vos podés separarlos mediante cromatografía gaseosa vos podés ponerle insecto y si tenés un comportamiento definido podés evaluar el comportamiento en función de esos compuestos que van separando pero no de una manera electrofisiológica no sé si quedó claro sí quedó claro me daba como un poco de cosa por el bicho pero bueno sí pobre bicho pero está es la forma que tenemos por ahora sí yo recordaba ahora con tu pregunta Diana algo parecido que es los gráficos como de respuesta eléctrica cuando los insectos se alimentan en ese caso sé que se puede hacer con el insecto vivo porque de hecho se tiene que estar alimentando por ejemplo una planta y lo que se hace es como soldarle un electrodo y cerrar el sistema con toda la planta no sé si está eso es invasivo igual pero como que se puede hacer registros eléctricos con insectos vivos genial chicos muchas gracias alguna otra pregunta o comentario hola ¿me escuchan? sí sí Pilar no yo solo quería decirles que me parece súper interesante y re bueno todo todo esto y bueno y agradecerles en realidad por la forma en que nos mostraron todo que sé que debe haber sido difícil para ustedes organizar y y que en realidad obviamente algún día me gustaría poder verlo en vivo cuando se pueda volver a facultad y solo eso bueno gracias gracias Pilar por el aliento porque la verdad que fue un proceso un poco frustrante como dije antes cuando quieran vos o cualquiera de los compañeros pueden pasar por el laboratorio gracias 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 Pilar por el apoyo yo tenía una consulta ¿cómo? tenía una consulta un poco del trabajo que hacen en el laboratorio hasta ahora digamos lo que más he visto son interacciones entre planta y insecto o un determinado animal quería saber si también estudian interacciones planta planta o entre animales entre sí por separado digamos yo sé que por ejemplo en el trabajo que hicieron creo que era Hernán que veían ahí la competencia entre los machos de la especie pero era como algo secundario al trabajo principal que era relacionado con el con el eucaliptus no sé si estudian por separado las las interacciones entre plantas o entre animales Nacho vos decís interacciones entre animales de distintas especies eso estás preguntando la misma especie todo lo que son feromonas estás estudiando de lo que les mostramos las interacciones ya sea macho hembra o incluso del mismo sexo pero quizás esa parte te la contestan más Andrés y Hernán tal vez no quedó claro puede ser con la presentación pero mi parte la que yo enfocaba era más que nada las interacciones entre individuos del mismo sexo mediadas por esta feromona o entre macho y hembra el trabajo con la planta en realidad fue secundario el trabajo empezó con feromonas con interacciones entre animales y la interacción con la planta vino mucho después o sea en realidad es secundario el trabajo con la planta y el trabajo más que nada se basa en interacciones macho-hembra o macho-macho Ah bien claro eso era lo que no me había quedado muy claro entonces pensé que había sido algo que había surgido del trabajo con la planta Después de lo de lo otro que preguntaste Nacho de planta-planta la verdad que es más limitada nuestra experiencia si bien y hay y de hecho bueno vos 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 sabés saber pero para todos hay en facultad un grupo que estudia sobre todo la parte de alelopatías que está en farmacognosia con Carlos García ellos ellos tienen bastante más experiencia igual nosotros hemos hecho alguna cosa que después no se no siguió demasiado porque bueno uno va seleccionando con qué proyecto seguir pero por ejemplo una vez hace tiempo con gente de línea nosotros estuvimos estudiando en el contexto de una tesis de doctorado estuvimos estudiando el efecto de plantas acompañantes en cultivos de otras plantas respecto a a cómo influía eso en la plaga de la planta que se quería proteger tuvimos tuvimos un par de trabajos en congresos pero realmente no se siguió con eso y lo otro que hemos hecho también en un programa que no que si bien se sigue pero no no de la manera que empezó que era tratar de desarrollar plaguicidas botánicos a partir de productos naturales de plantas una vez que teníamos que tuvimos potenciales plaguicidas botánicas de uso en determinados cultivos lo que hicimos que no es que sea una interacción ecológica planta a planta pero bueno relacionada un poco lo que hicimos es ver cómo afectaba ese producto natural de plantas a la otra planta que estábamos tratando de proteger que eso si hay una publicación pero bueno la parte de planta a planta es bastante menos nuestra experiencia como laboratorio ahí va genial muchas gracias igual uno cuando nosotros cuando vamos a los congresos y eso de ecología química cada vez se ven más trabajos de interacción planta a planta y en realidad no es tan difícil de hacer en cuanto a que si uno quiere ver por ejemplo si una planta responde a los volátiles de otra básicamente con la estructura que tenemos en el laboratorio se podría hacer si uno tiene claro qué es lo que quiere medir en la planta que está trabajando ¿no? pienso que ahí lo que hay que tener es como las plantas en unas condiciones realmente muy muy cuidadas y controladas para no estar midiendo cosas que tienen que ver con factores ambientales pero sí hay preguntas interesantísimas de cómo las propias plantas responden a los volátiles de otras plantas hay bastantes trabajos cada vez se trabaja más en eso también bien ¿algún comentario más? bueno gente entonces nos vemos de vuelta por Zoom el miércoles que viene creo que al final el miércoles que viene vamos a tener solo dos seminarios no tres acuérdense todos tanto los del miércoles como los del viernes de mandarnos el video y el pdf de las transparencias para que les queden a sus compañeros y bueno obviamente seguimos contestando consultas que nos hagan ya sea por correo o si quieren reunirse con Andrés o conmigo antes de eso nos piden ¿sí? sí en el caso de Lautaro y Victoria hoy de tarde les respondo a las preguntas que me hicieron ayer bueno gracias muy bien bueno gracias saludos a todos arriba chao chao gracias a los dequed por la ayuda se van todos bueno gente los que te quedaron muchas gracias al final hoy salió salió bastante bastante mejor que la vez anterior si bien estaban medio apagados ¿no? en general hacen bastante más preguntas pero bueno no eran demasiado yo siempre saco para la asistencia un print screen y teníamos pero tampoco eran tan pocos teníamos a a 13 que ellos en realidad este año son poquitos este año son 24 estudiantes nada más y seguro hay como 6 que no pueden que ya al principio de año habían avisado que no podían ir a este horario de clase ajá tampoco es que estén faltando tantos si ¿el horario se va a mantener? ¿qué horario? el de clase bueno nos quedan dos clases de TCMT no no te estoy hablando de eso te estoy hablando de si alguna vez previeron cambiar el horario ¿este? si previmos lo hicimos fracasamos ¿cómo que fracasaron? claro ¿te acuerdas? bueno no sé si está pasamos el curso para las 5 y media de la tarde una cosa así ¿la vez pasada no fue? ¿la vez pasada no fue? puede ser no me acuerdo fue mucho peor en asistencia a eso que esto ¿sí? porque los más gurises no vienen a esa hora y los que trabajan tampoco vienen claro la mitad de los que trabajan con suerte y los demás como que agarraste que no se quedan tanto tiempo y los que no llegan a esa hora porque lo que tiene en realidad es que los que están haciendo más o menos los cursos del semestre tienen todos los teóricos al mediodía entonces se quedan de uno a otro a esa gente nosotros hacíamos la seguidita después de eso tenemos QN hasta el día de hoy sigue fitoquímica fitoquímica ecología o al revés no me acuerdo sí, métodos es ecología QN y métodos uno a tres y cuatro cuando tenés doble dosis de la casa está lindo eso que te da las mismas transparencias todo en el primer piso con esos bancos de iglesia que las balas muchacho eso se fue ya no creo que alguna vez vuelva no, espero que sí tampoco es que está bueno después recordarle lo de si alguno quiere no sé cómo ofrecerles concretamente arrimarse a hacer créditos porque no sé si ellos pueden entrar cuando podamos entrar nosotros no sé si ellos podrían o no a mí me parece no sé todavía no hay nada Armado pero me está pareciendo que este semestre va a estar todo minimizado es una lástima porque es un buen momento para aprovechar porque nosotros cuando volvamos tenemos que volver con todo por lo que nos atrasamos y tener a ellos de la ayuda creo que es beneficioso para todos porque claro no sé por ejemplo la Autaro ya no es estudiante de créditos pero es como un vacío ahí si son estudiantes o trabajadores cuando están en esa no sé vamos a ver ahora el jueves que viene hay consejo de vuelta de estos extraordinarios para ver cómo sería protocolo fase 2 ahí nos vamos a enterar de los aforos de cuánta gente puede entrar en cada laboratorio de todas esas cosas nos vamos a enterar y de repente ahí nos damos cuenta si hay margen para algo o no porque yo no sé quiénes eran las personas cosas que has detectado como interesadas pero el otro día nos juntamos por una cosa a la EQ y Gianna también me dijo que le re gustaría no sé qué y claro lo que pasa es que ese entusiasmo capaz que después un poco se te pasa no sé cuál hábil es bueno pero la necesidad de hacer créditos de lectivas y pueden marcarlo en eso no es que se te pasa sí justo a ellos le quedan dicen que le quedan cinco créditos de lectivas que pueden ser cinco créditos de laboratorio y después tiene y después tiene exámenes atrasados como todo la gente de días de química pero la gente que hable así con ustedes en forma directa acordémonos no de ella por lo menos sí obvio sí 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 bueno Fede se va a acordar seguro ¿eh? Fede se va a acordar seguro obvio bueno está bueno muchas gracias Ulises chau 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 André como que chau